Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada número 45 y en esta ocasión en caos nos enfrentamos a una alianza italiana que no recuerdo muy bien el nombre es KMSCA y pues bueno era una guerra importante porque como ustedes saben venimos de puras derrotas y esta es la primera alianza no tan conocida que nos toca entonces teníamos que sacar si o si la victoria si o no para la guerra levantar un poco esos ánimos y bueno en esta ocasión me tocó llevar a mi Nick Fury ascendido bajamos sin problema alguno a este Quicksilver la verdad no hubo necesidad ni siquiera de intentar eludir el especial 2 porque tenía la vida entera de la vida 1 de Nick Fury y lo chido de Nick Fury es que puedes pues tienes dos vidas ¿no? dos un salvaguarda ahí en dado caso que pierdas la primera vida y pues era importante posible que yo perdiera la primera vida ahí entonces sin problema alguno ese Quicksilver era la única pelea que teníamos con Nick Fury y ahora teníamos que bajarnos a este Ebony Maw con Quicksilver ¿ok? entonces misma estrategia derribarlo conseguir mi mejora para poder conseguir más cargas de impulso y así conseguir la lentitud en el Ebony Maw infinita y pues listo es simple y sencillamente ahora conseguir las cargas de lentitud conseguir mi especial 2 cuando mi velocidad terminal esté ya cargada y así poder multiplicar las cargas de lentitud y cuando tire el combo de 3 que se activen las cargas de lentitud poder bajar a ese a ese Ebony Maw de un solo golpe ¿no? bueno aunque de por si Ebony Maw como tiene poca vida llega un punto en el que si en la pelea llegó de que ya tenía este la mitad de vida o poquito menos de la mitad cuando ya activé los latigazos y esto se debe a que pues de por si Ebony Maw tiene poca vida y vean nada más aquí el striker combinado junto con combo de 3 finiquitado el asunto contra ese Ebony Maw no perdimos casi vida les digo es una pelea sencilla porque me beneficio al global y aparte tengo ventaja de clase entonces no hubo problema ahora bien nos tocaba la primera pelea en el camino 8 bajarnos a esta tormenta X le dimos con Warlock y como en la guerra anterior solamente que ahora si era un nodo diferente en este nodo se vuelven inmunes prácticamente a que le puedas anular las ventajas pero la verdad Warlock no requiere anular ninguna ventaja y ni siquiera puede entonces es súper sencillo lo único que tengo que hacer es llegar a mi especial 2 combinarlo mientras el virus está activo para que así pueda yo conseguir desventajas de demolición tiro mi especial 2 y vean nada más casi casi muere de un especial 2 aparte porque teníamos también las maestrías suicidas activas fue súper sencillo y este nos faltaba una pelea más ok me tocaba compartir línea en esta guerra en la segunda sección no me tocaba bajarme a este Hulkling entonces una vez que se bajaron al Hulkling pues ya teníamos que hacer la última pelea que nos tocaba y era domino en el nodo de Buffet aquí lo único que tengo que estar pendiente es de dejarle el virus activo para que cuando active regeneración se le drene poder y también no se cure pues nada también hay que estar pendiente de ese ludir que consigue gracias a su habilidad de fortunio y una vez tengas pendiente todas esas habilidades de domino en este nodo pues va a ser súper sencillo mi estrategia la misma que de tormenta X baitear especiales esperar a que yo tenga mi especial 2 activo mientras el virus está activo para que así deje yo lo que es desventajas de demolición aquí me terminó robando poder fue error mío terminé consiguiendo una ventaja entonces cuando consigues ventaja te drena poder también y si así no era nodo de Buffet se me olvidó era nodo de que te roba poder y es 99% de resistencia energética pero si fue súper sencillo la verdad nos comimos un poco de fallo crítico de daño ahí pero era la última pelea con Warlock y bueno ahora pasemos a la ult a la siguiente guerra la siguiente guerra teníamos que utilizar a fantasma por fin después de muchísimo tiempo logramos nos mandaron con fantasma y ahora si no teníamos que desaprovechar esta oportunidad full trinidad de fantasma no utilice potenciador tecnológico en estas dos peleas primero porque no lo vi necesario sinceramente tienen poca vida en la primera sección mi fantasma es rango 5 eso obviamente terminó alargando un poco más la pelea porque pues tenía que volver a conseguir especial 2 naturalmente con ella y bueno entonces aquí ya nada más vuelvo a conseguir mi especial 2 hago incorpóreo tiro mi especial 2 y listo como tengo la sinergia de Wasp todos mis golpes de mi especial 2 van a ser críticos y bueno ahora nos toca bajarnos a escorpión otra pelea que en realidad va a ser súper sencilla porque fantasma es uno de los mejores counters para escorpión porque puede contrarrestar lo que es el eludir del escorpión en dado caso que consiga su sentido del escorpión entonces una vez consiga sentido del escorpión es cuestión de hacer solamente un combo de un golpe para que no eluda porque el crítico garantizado que tiene el fantasma no te permite eludir entonces si fue súper sencillo y ahora en la segunda sección teníamos que bajarnos a quicksilver en la siguiente pelea que de hecho también no utilice potenciador tecnológico los estoy usando sabiamente entonces nada más utilice potenciador de una barra de poder y pues ustedes vieron que con cuestión de una especial 2 casi se muere y ahora solamente tenía que conseguir nuevamente mi especial 2 lo cual es súper sencillo con fantasma por perdón contra quicksilver por el tema de que consigue demasiado poder fantasma cuando hace incorpóreo y bueno ahora teníamos que bajarnos a hulkling en el siguiente nodo dije no creo que sea necesario sinceramente quitar maestrías suicidas no lo hice entonces dije vamos a hacerlo tiré mi especial 2 ahorita cuando todavía estaba el indestructivo activo porque lo que me quería deshacer es de las ventajas que hulkling tenía en esta pelea para que no consiguiera poder por el nodo de rich kid richard entonces me beneficio un poquito porque la invisibilidad de hulk actúa como mejora por lo tanto estuve consiguiendo lo que es acopio de poder por un momento entonces aquí nuevamente tiré especial 2 25 cargas de balas aquí digo sabes que vamos a activarlas porque porque tengo maestrías suicidas y listo ese hulkling era la única pelea que teníamos con hulkling por lo tanto igual decidí no activar o sea no cambiar las maestrías suicidas porque era solo una pelea con él entonces listo ahora nos tocaba shuri activamos potenciador tecnológico ahora si potenciador de una barra de poder y ustedes van a ver la belleza de fantasma cuando cuando tiene potenciador tecnológico y aparte cuando tiene desventajas el nodo era de hazard por lo tanto potencia bastante a fantasma y listo pelea de 15 20 segundos sinceramente eh gran diferencia cuando utilizas potes tecnológico y cuando no verdad eh súper sencilla esa pelea de shuri no no hay mucho que comentar con fantasma fantasma por eso está siempre baneada eh porque está rotísima no entonces eh si ahora nos tocaba bajarnos a misterio misterio se beneficia del nodo global entonces teníamos que tener cuidado tratar de que no expirara ninguna mejora conmigo eh es decir tratar de no hacer destreza porque si no hay un 50% de probabilidad de que active lo que es eh la la ventaja de imparable pasiva que podría complicar la pelea entonces aquí tratar de ser un poco pasivo yo para que no me tire especiales todo está saliendo correctamente ahora estamos cerca de nuestro especial 2 eh aquí digo ok un combo de 5 va a ser suficiente para conseguir mi especial 2 lo tiro y listo ese misterio si me tiraba especial 3 tengo la sinergia de HUD que me vuelve eh prácticamente inmortal y listo eh esas fueron mis participaciones en estas dos guerras la primera guerra la ganamos por fin amigos aunque fue una guerra muy mala también de parte de nosotros 9 bajas contra 36 del enemigo que de hecho mi maestro se llevó el MVP en esta guerra se llevó 9 bajas de ellos de las cuales solamente 3 contaban obviamente pero pues ganamos la guerra que era lo importante y ahora en la segunda guerra amigos nos hicieron pedacitos eh TSN solamente murió una vez era de esperarse es una alianza muy fuerte y pues nosotros morimos 10 veces una locura verdad no ganábamos ni siquiera en tiempo ni en bajas entonces eh después de esa pequeña victoria ese dulce sabor que experimentamos en la guerra anterior eh llegó la realidad de nuevo volvimos a perder así que en esta temporada vamos 5 derrotas una ganada vamos a ver como nos va en lo que resta de la mitad de temporada chavos así que pues bueno si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video recuerden nos estaremos viendo en un rato al inicio de la temporada de los campos de batalla número 13 así que los estaré viendo en vivo los espero y pues bueno amigos ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye